Supremo, ve que lo que esta gente esta anquillado con uno Ellos se quieren comparar, pero con nosotros no Las zozobras de este lado Y el Supremo Ellos no pueden compararse con nosotros, no Aquí tenemos todos Si se pasa con nosotros le damos entre todos Aquí tenemos todos Todos, 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 todos Aquí tenemos todos Todos, 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 todos Aquí tenemos todos No aguantan la presión Ellos me tienen de mando con los míos enganchados pa' todo el que quiere el problema Parejo de revistas y de telenovelas Como nadie te conoce manito, ponte una antena A nivel del dembow, es que yo me buco Tenemos a tu mujer aquí dando mameluco Y a ti lo que te quilla es que detrás tenemos el truco Que detrás tenemos el truco Ellos no pueden compararse con nosotros, no Aquí tenemos todos Si se pasa con nosotros le damos entre todos Aquí tenemos todos Todos, 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 todos Aquí tenemos todos Todos, 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 todos Aquí tenemos todos Aquí tenemos todos y no tenemos gripe Tú te sofócate pa' nadie de que me viste No se moco lo que un guar en esta puerta la mordite Con todos los dientes Viste que lo que es que yo ando con mi gente Viste que lo que es que yo ando con mi gente Viste que lo que es que yo ando con mi gente Que, 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 que yo ando con mi gente Que, 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 que yo ando con mi gente Ellos no pueden compararse con nosotros, no Aquí tenemos todos Si se pasa con nosotros le damos entre todos Aquí tenemos todos Aquí tenemos todos Aquí tenemos todos Jody la zozobra Viste que lo que es De lo mío personal JC el solitario El metido La Ceci La que controla top KDS produciendo De lo mío personal MZ3 500 gigas En los controles Viste que lo que es Gerald El supremo de este lado Beatul De lo mío personal El live La verunta El que yo nunca lo dejo Viste que lo que es Ya Carolyn La que controla Jaja Y ya No vamos pa' yole a más gente Porque dedica a lo que es El de nosotros el estudio Barbarazo